Para escuchar Vamos a montarnos un buen cabellero por un lado Avesamos estos lazos que nos llenamos Los enos pasos, una camioneta que sepa Claro que si Viendo nos vamos en ese comienzo El que no lo basta, echa conmigo ¡Agua! Voy a cantar, voy a cantar, creando a mi conmereza de vos. Me pasan con sus amigos, gastando mucho dinero. Su nombre es de oro, de la bata, de tu agua y nunca de raro. Estaba de California en Alemania, su amor, y su destino. Que van todos al invierno, porque no todos sus motivos, le quisieron ver yo, pero eres muy precioso. Que el destino se ponga, los que mandan y van a entregar. Que el volante por amor, que tu se va a ir a mirar, que alegría de ti, no fuera la traición. Que el destino se ponga, los que mandan y van a entregar. Que el destino se ponga, los que mandan y van a entregar. Que el destino se ponga, los que mandan y van a entregar. Que el destino se ponga, los que mandan y van a entregar. Que el destino se ponga, los que mandan y van a entregar. y cantando por este corrido de los ángeles nacieron a la renta de los niños y por si por nosotros y veces te acercó y y y y y y y